Hablo de ese nivel medio, ese nivel medio de lenguaje es el que hay que saber, eso es lo que nos va a permitir comunicarnos con el lector. Entonces, si nosotros queremos desarrollar pensamiento en el sentido conceptual, o sea, si queremos aprender a pensar, porque nosotros no pensamos, ¿por qué? ¿Por qué? Simplemente porque todo lo que hacemos es ya un catálogo de actividades mecánicas que hemos ido desarrollando y ya tenemos que tener nuestro mapa genético, ya viene programada, por ejemplo, y que lo tengan infinitas. ¿Queremos conformarnos con eso, llevar la vida ahí? ¿Tenernos lugares que tuvimos? ¿Tenernos los ambientales como a cargas, las enfermedades y eso? ¿O queremos ver luces, estrellas, gases, cosas así, así sean por momenticos en la vida, así como que te llenan y te hacen como frenar en determinado momento? Aún, no con lo que lees, aún con lo que escribes, sentir, eso que siente cuando lees algo, es por algo que siente, así que se siente que te le da, un momento, uno, una línea, cuesta, esa línea cuesta, porque así es que ya van a ser muchas, ese es el asunto. Entonces, hay que leer, cosa que me recuerda, y hay un hermoso libro que se llama El concepto de la angustia, de la angustia, que es un, una especie de cuento, y podemos decirlo de un modo así, muy conceptual, de lo que representa el pecado original. Es escalofriantemente bello, no es muy largo, y exige un esfuerzo, porque esto es como lo que se hizo que hace. El mismo que escribió de algún escritor que ya puede ser una lectura posterior para mí, para los que estamos, ahora en este momento me parece que ese libro es muy interesante. ¿Cómo, querida? ¿Qué intentas? No, pero no, la obra. La obra que nos está ya comentando, no era tu obra. Ah, la obra, el concepto de la misión. Eso lo van a combinar con otro libro, que es muy diferente y es muy sencillo de leer. Digamos que uno es, uno tiene ese texto, entonces no se unveste, no se decaiga, leas dos líneas, todos tienen una de qué alquiler. O sea, un día, tres, si les parece, se pueden leer y seguir adelante. Pero no dejen de leerlo, si van a hacer el beneficio. ¿Ya? Si les parece que quieren seguir la actividad, quieren seguir el beneficio de leer. Y entonces el otro se llama El oficio de vivir, que también está, porque ya viene en internet acá, publicado. El oficio de vivir, que es un narrador italiano y poeta, muy buen poeta, sobre todo. Pero este libro es una especie de memoria, de sus memorias, pero no son memorias como me hablo. Tiene, están llenas de esas construcciones lógicas que son, iluminadas por un rayo. La cosa bella es que uno y otro libro, en mi opinión y en el ejercicio que he dicho, se encuentra. Y un libro, en mi vida, leímos. Con un libro descansa, que el otro se da ganas de leer este y base. Entonces, yo les recomendaría leerlo un poquito a ti. Si para ustedes es tan dificultoso leer el proceso de la iglesia, pues no importa. Sigan y sigan el otro. A mí me gustó dificultar y yo recurriría cosas. ¿El oficio de que le pasa con usted? César y Pabresi. Como César y Pabresi. César y Pabresi. Sí. ¿A mí me gustó? A mí me gustó, lo pido, sí. Perdona, perdona. Estoy dificultando con la otra. Sí, perdón. ¿El oficio de vivir? Porque el libro tiene, va a tener una introducción que se llama oficio de poeta, pero yo me refiero al oficio de vivir. Volviendo al asunto. ¿Por qué son libros? Por la cosa que tenemos que pensar. Si vamos a escribir, tenemos que pensar. Los libros deben transmitir pensamiento. Los libros tienen que ser importantes para quien los lee. La mayor parte de los libros que leemos son libros narrativos, que pueden ser muy bien escritos unos, otros mal escritos, y ahí acaba todo. Leemos historias. Está bien, si no queremos distraer bien eso. Pero eso no potencia. Eso es como un penas roqueza. O sea, una de las más grandes novelas de la lengua, al menos eso se dice, y hay que creer, porque lo dice demasiada gente, que es 100 años de soledad, que incluyó un señor que nace en mi país, y muy cerca donde yo nací. Pero bueno, yo no tengo nada que ver desde el punto de vista técnico, porque estamos a unos ciclos de distancia en el tiempo, y en el tiempo conceptual más que todo. Es una novela maravillosa. Aquí está diciendo, 100 años de feo, mientras el pelotón de suicidamiento, el coronel ordinal por el día había de recortar a la miga de la segunda tarde, y su padre lo llevaba a conocer a ella. Macondo era entonces una anunidad de 20 casas de barrio que añada a lavar, construidas a orillas de un río de aguas diápanas, que se infiltraban con rocas blancas y pulidas como juegos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían del hombre. Y para mencionarla había que señalar con el tán-tán, y me salía las primeras 20 páginas. Cuando tenía 12 años y me las hicieron decir en una cosa de la escuela, y todos pensaron que era un genio, y mi mamá estaba feliz. Y yo estaba sufriendo. Con eso. Y después, como cuando uno le da mucho de una comida, ya no lo soporté cuando fui más grandecito. Porque tengo una memoria particular, y eso lo confundieron con inteligencia. Y eso no es inteligencia. Eso es una práctica, una habilidad. Es como decir que Messi dice, es un jugador de fútbol inteligente. No, las dos cosas no van. Tiene una habilidad. Una habilidad es una cosa. Ser inteligente es otra. Y después, hay diferentes tipos de inteligencia. Nosotros estamos hablando de que es la inteligencia básica. La inteligencia básica, obviamente, es lo que nos permite la cosa básica, pero la hemos perdido. Yo la perdí. Y la estoy recuperando. Y yo la metí en la medicina. Entonces, si tú ves ese parco, es hermoso. Es una cosa con que tú ves lo que está pasando. Y yo, y estoy diciendo cosas que son normales, pero el modo en que él usa el lenguaje narrativo, las hace desmezcladas. Él tiene un modo de meter los adjetivos en el punto justo, y es como cuando cocinas un tamar bien hecho y te sabe adiós eso, cuando uno se equivoque y dice, ¿pero qué es esto? Ya, eso es. Una habilidad. Pero no hay ningún tipo de pensamiento conceptual. No hay ninguna escuela. García Martín no ha producido nada que se refiera a la construcción después de un sistema. ¿Y qué es un sistema? Pues las cosas que nos permiten vivir. Las cosas que nos permiten pensar en un futuro. Las cosas que nos permiten incluso vivir en el pasado. Entonces, es maravilloso. Merece todos los premios que se ganó. Todos los méritos de nuestra admiración. Pero, ¿qué queremos hacer con eso? Nada. Lo leemos, lo metemos en la biblioteca y decimos, le hace esto, que es maravilloso. ¿Quién adquirir? No es así. Tú lees a quien adquirir. Vas a leer ese libro. Ese libro que es un libro para transformarte. Es un libro que te abre luces. Al menos a mí me pasó así. Que a mí mi modo de percibir todo. Todo ese libro. Y además, sí, potención de inteligencia. Y si no la tenía, me la dio. Porque es un punto de partida. También, ¿te parece? En el que yo, yo pensé a tener ya un panorama. Yo veía las cosas como desde mí. Así. Así. Y, a partir de esas lecturas, y de muchas otras, empieza a ver como, de por acá. Que yo era una parte integral de algo. Y de ser tan yo. Porque si uno es más y uno es otro, pues, las posibilidades aumentan, ¿no? Como cuando podemos trabajar en grupo y en equipo y todo eso, que la mente cada vez lo hace menos. Y es terrible. Y es terrible. Es terrible para el tejido social, para la vida y para todo eso. Por cierto, porque me voy a dar alante y atrás al punto del lenguaje. Entonces, en estas lecturas, está la parte de la alimentación y está la parte de un desarrollo de juegos. Porque esos juegos que hacíamos ayer, como ustedes veían, uno se desconecta. Uno se desconecta. Eso no es como jugar un intento, porque, ni como practicar un deporte. Entonces, eso sí es de concentración. O sea, un tipo de concentración específica y que está de cierto. Acá es como que, es como ser niños. Y entonces, eso se necesita porque cada vez que el cerebro tiene esos momentos, y luego tú vas a la lectura, ¡pum! Te vas llenando la voz como un tipo de músculo. Y, de hecho, a los ancianos, como les decía, cuando tienen alzheimer, para comprender la memoria, hacen él, que es revista, en cómics, lo que sea. Solo el ejercicio debe es como alzheimer. Bien. Digamos que hasta ese punto, estamos en otra fin A, se me olvidó de la tarea. Esta es la otra parte. Bueno, entonces, están los lenguajes. Este es un lenguaje que tiene una pretensión poética. Y es un lenguaje donde las responsabilidades en relación con la lógica son mucho menores. Son casi nulas. Mayor escribió, Dios mío, si tú hubieras sido hombre, yo supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien, no sientes para nada a tu creación. Y el hombre sí te sufre, el Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candela como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus vedas, y jugaremos con el viejo dado. Y al dar la suerte del universo entero, surgirán las ojeras de la muerte, como tú haces un efetero. Porque la Tierra es juntada, redonda, y ya no ha ido a fuerza a decorar a la aventura, que no puede parar el señor en un puerto, en un puerto de inmensa. ¿Mira dónde estamos? O sea, como podría saberlo. Ahí hay una cosa de diccionario, pero eso es pensamiento homosexual. De una parte, que estaba descomponiendo el lenguaje, y se daba el lujo de hacer la cosa más hermética del mundo, que la psicología concreta, y de otra parte escribí un texto, un preparado de filosofía, en dos páginas. Un género, absolutamente gallego. Eso es, y eso es lo que te va a recomendar. Digamos que parece, es la parte que los va a unir a la parte más racional, para que no queden a la Tierra. Y el otro lado va a estar en qué. Nada, yo les recomiendo como hacer eso. Ah, el otro elemento que han usado todos ellos. Todos lo han usado. Yus, que se llama que sí sabemos algo. Que es la música. Si vamos a desarrollar un tipo de estética, si vamos a trabajar en una línea, la música puede ser un aliado muy importante, y además es un aliado que uno goza. ¿Por qué vamos? Porque nuestro equilibrio está en el oído. Nosotros lo vemos con los ojos. Ya. Nosotros lo vemos con el tipo. O sea, el oído tiene más. O sea, el oído periféricamente es quien nos da el equilibrio. Yo les agradezco que decía algo que ciego es aquello solo que el pozo que decía el otro día. Entonces, al oído, toma alimentar, porque el oído está expuesto a la cosa peor que nuestro hígado, sufre más que nuestros ojos, es el que lleva más. Estamos en un mundo cada vez más ruidoso, contaminado. y al ir perdiendo la capacidad del hígado, perdiendo la capacidad del equilibrio y también de pensamiento conceptual. En la medida en que estos desiertos somos siempre más funcionales. Así. Como ustedes ven, una de las prácticas que tienen los futbolistas es que es una poquita por todas partes. Primero, porque le van a hacer una pregunta de los futbolistas y ellos no tienen en su cerebro la capacidad de responderla. Y segundo, se ha ido escuchando yo una cosa que yo creo en música y que yo creo. Aparte, escucharlo de esa manera es lo único que lo escucha porque me oílo. Es muy intensivo de oír. Entonces, escuchar música en el mismo sentido en el que van a leer y en el que van a escribir es la función valiosa. Yo puedo decirles cosas, pero cada quien tiene su oído y la gente no hace más a gusto con una cosa. Esto no es como un manual, es como un sugerente. O sea, ¿cualquier género de esta música escuchar? Que sea música, porque es que hay cosas que dicen que son género, pero a mí al menos no canto música. La música tiene control en la vida, ¿no? Tiene como un rigor, como lo que estamos viviendo. Hay cosas que sí. Hay niveles, por supuesto. Hay niveles, sí. Sí, hay que ir estudiando de nivel a nivel. Pero, ¿quién diga? Es un equipo que está ligado por fuerza a determinado tipo de sonidos. Y lo que yo escuché más cuando estaba en ese contrato con él fue música barroca. ¿Ya? Porque es una música que sensibiliza mucho el oído y ayuda a la lectura. Nos desarrolla, nos estimula por la manera que nos ha construido porque son sonidos delicados, son sonidos múltiples. muy claros que se redominan. Sí, la delicadeza, por ejemplo, de revisar barroca. Quiere ser incluso con plumas. Pero en la vega se la que se te escuchaba a la boca. Sí, pero es que todo eso lo dijo posteriormente. Y yo no lo veo cuando lo veo. Me parece que la verdad no veía eso. Bueno, no sé qué es esto cuando hablaba cuando se vio la de las chicas de todo el rato de la carnaval del perro. Otros demonios. Tenía que ponerse música a la ventana para poder escribir sobre que le llevara la atmósfera. Sí. No, y muchos escritores usaban música de un modo u otro. O sea, siempre creían de un modo prácticamente no gráfico que yo usaba. Porque seguramente traía en seguida episodios. o cuando escuchas una canción te trae un episodio. Entonces, recuerdo un episodio de la gente para que en el 54 esta canción está sonando y no sé quién estaba y no sé qué y algo lectoria. Ese es un tipo de modo usarla que es un modo no abierto, es muy práctico. Pero en el modo conceptual no es porque te trae algo, es porque te va a conseguir algo. Para la inspiración o para que te ayude a reconstruir a la voz. Y también puede crear memorias. Memorias muy conceptuales. Entonces, bueno, la música abajo que ustedes hay un marco amplio, pero demasiado que amable es el maestro esencial y los... A mí me buscan mucho para eso, para una cosa así. Esta cosa del canadiense, el trabajo que hizo se llama Greg Bull, el trabajo de las presiones son fabulosas para una cosa como esta. Después, pienso que también hay mucha mucha cosa en la música afroamericana, sobre todo el músico donde lo mismo son también una capacidad de desarrollar pensamiento conceptual muy fuerte. Maydenis, y así. Porque no digo que es el ámbito que van a estudiar, pero en relación con lo que estamos haciendo después, para que vayan. si no quieran. Por ejemplo, antes de hacerla hizo mucho trabajo sobre el tango, para... para pasarlo. De todo lo funcional del tango, él fue el primero, bueno, el gran que inventó la parte más. Es lo mismo de lo que estamos hablando, o sea, el que hay que alenforzó del lado tratando de hacer esto, lo que estamos haciendo. Pero tiene bien sus armonías. Sí, y es fabuloso. Y hay músicos jóvenes también haciendo cosas muy interesantes. También esa banda que se llama La Joeth, esa estlandesa, tiene el trabajo de Pau. Incluso él, John York, se llama el líder, acaba de sacar un trabajo experimentable muy valioso. Lo importante es eso, como ir añadiendo como cositas a lo que estamos hablando. Y estoy seguro que, o sea, a ciegas que van a encontrar enseguida más allá de la vida que es lo más importante, pero también en esto de lo que expresamos. Es un poco como si hubiera pasado con lo que a mí no se. ¿Qué pasó aquí? Y entonces, es que se hace con eso. Lo que, lo que, lo que hacen el pensamiento la conceptualización del lugar como siquiera de la vida o como queramos llamarlo, es que tiene una especie de densidad. Uno siente que eso, de pronto, ha comprado una importancia y ya no parece como desprovisto, no parece necesitar que el director lo entienda, no parece que va a coger y es como si de pronto se hubiera tomado como una cosa que lo viste y que lo refuerza, pero que lo hace evidente para para quien lo está viendo o en el caso de un apistulado que lo está viendo, hace que se quede un contacto es que no tengo otras palabras para poder decirlo, pero creo que ustedes igual me pueden entender. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Provoca? Sí, es como que entran en el contacto con eso y eso se vuelve como una cualidad, eso es. Uno siente que lee Orgis y eso se vuelve como una cualidad de uno. Así como alguien que tiene los ojos verdes y me parece que estos todos son lindos y hay un día que los ojos verdes sobre todo para los que no tienen verde porque es algo particular. Pero si tú llegas a los ojos verdes nadie va a pagar por eso. En cambio llegan todos los ojos negros y dicen ¡Wow! es un contrato. ¿qué pasa a eso? Es como si de Orgis o una cosa que uno le da un circuito ahora tenemos que hacer que lo que escribimos sea una debilidad. No sea una debilidad. Sea una debilidad. Sea lo que nos plantea más importantes en nosotros mismos. ahorrando la importancia como una forma de querernos y querer a los demás. No como lo contrario. Por ejemplo, ¿vergirla Orgis? Hay una cosa de este tipo de otra vez que es de puro existen unas leyendas que son escocesas pero no sé de un serbo o de flandes que se llama las peningas y esas peningas eran como unos códigos que la autoridad del lenguaje le daba a los pueblos. En ese momento no había los finos pueblos. Y si el puente iba a nombrar en el mitre tenía tres modos en que podían nombrar los que podían entrar iba a su modo indirecta. Era para que todo el mundo lo entendiera. El mitre era el signo en rojo. Entonces tenía que tratar el signo en rojo por el mirarlo. Eso eran los códigos y con eso tenía que concluir sus puestas. Con ese molde y con ese manual y con ese código. En lo que vi Borges hablaba de que había hecho una investigación de las peningas de los códigos y tal. Y al final como teces había escrito un poema transformando eso era pero funcional al máximo porque no podías hacer nada. ¿A? ¿A su estructura o lo...? No, transformarlo de un modo más conceptual liberarlo de la caja pero sin dejar cruzando. O sea, todo lo que usó estaba en el crónico. Solo fue el modo en que él lo recibió en su modo de ser. Es bienísimo además porque el poema se llama el benignico generoso. Y se supone que es lo que un rey el rey de Irlanda que no me acuerdo el nombre de ese rey ahora le dijo a un rey impasor que se llama bárbaro que se llama Manus Barto la víspera de la batalla le mando este mensaje antes de que sus ejércitos se enfrentaran y dice así que en tus ejércitos militen el oro y la tempestad Manus Barto que mañana en los campos de mi reino sea feliz tu batalla que tus manos de rey dejan terrible la tela de la espada que sean alimento del cisne rojo los que se oponen a tu espada que deshacien de gloria tus muchos dioses que deshacien de sangre que seas victorioso en la aurora rey que pisas el plan que de tus muchos días ninguno brille como el día de mañana porque ese será notido porque antes que se borde su luz te venceré y te borraré Manus Barto en su propio código se lo devolveró ¿cómo? en su propio código se lo devolveró en su propio código convirtiéndola en una declaración magnífica de generosidad y de arrogancia en donde quedó la tradición de unidad fue los yervantes en donde se ponderaba todos los de fe el de poeta que se presentaba el de citadores los de cantadores los de poeta y finalmente el de fraserodó pero era parte de luis y de guarda y de plan es una religión en donde se ponderaba la verdad es lo que plantea es un tipo de de nacionalismo un tipo de apego ahí la historia era muy bonita porque es lo que le enfrentaron el gusto y cuando empezaron el gusto y el gusto llegó a este whisky no lo que viven ellos llegó a a a los ingleses los ingleses de expansión muy fuerte entonces se pidió que lo hiciesen más bajar como ese sabor tan fuerte para ellos comprarlo y esto es como son como son los ingleses no hace tarde no se va a llegar a la meta entonces pues se sacaron los ingleses de esos 500 meses le echaron agua y eso se llamó lento y parte del mundo se dice stop y es lo que es una industria poderosísima pero a los ingleses les sigue pareciendo no les importa es como una cosa de ellos pero hay una cosa muy buena y es que el whisky tiene propiedades para la circulación sin tema nervioso que no tiene así que si no es el whisky o un car que puede decir que un car y todo eso que trabajó en cosas así que así que si no 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 no